El dado maligno es un objeto capaz de transmutar las cosas y atrapar las almas de los humanos y llevarlos al inframundo donde habitan los demonios y también es capaz de transferir a los humanos a mundos paralelos y a otras dimensiones. Si el dado maligno se llegara a activar sería un peligro para la humanidad entera pues este artefacto podría transportar a todas las personas al antimundo, un lugar paralelo al nuestro donde los demonios que viven ahí secuestrarían a todos los humanos. Se dice que el dado maligno fue creado por el mismo diablo para en caso de verse derrotado Satanás utilizaría el dado mediante los hombres para adueñarse de los humanos y llevárselos al inframundo donde ahí podría hacer lo que quisiera con ellos. Supuestamente por eso Jesucristo habría muerto pues con su crucifixión habría sellado la puerta del dado maligno. Pues de esta manera mediante la fe y la muerte de Cristo en la cruz la puerta del dado maligno se habría cerrado con éxito. Será entonces que por eso Jesús de Nazaret se sacrificó con su cuerpo para poder cerrar esta puerta con su cuerpo en la cruz. Actualmente el gobierno de Rusia se encuentra en busca del dado maligno también lo está buscando Estados Unidos pero que pasaría si este objeto cayera en las manos del gobierno de Estados Unidos. De ser así seguramente caería en manos equivocadas pues mientras el gobierno de Rusia busca encontrar el objeto para protegerlo de manos peligrosas el gobierno de Estados Unidos lo está buscando para activarlo. Ya que ese gobierno trabaja para Satan y sus demonios actualmente no se sabe donde se encuentra y quien lo encontrará primero. Si llegará a caer en las manos de los poderosos de Estados Unidos seguramente la raza humana ya estará condenada.